... Hace dos años, un mes antes de la pandemia, mi familia y yo tuvimos una triste noticia. La despedida de mi madre por esta enfermedad tan devastadora llamada cáncer. La asociación se encarga de diseñar y desarrollar servicios que apoyen, acompañen y respondan a las necesidades de cada persona afectada. Entre las líneas estratégicas haremos resaltar el apoyo a nivel psicológico como social, desde prestaciones y recursos sociales. Me voy a detener en uno de ellos que me impactó de manera grata, que son los pisos de acogida temporal, en los que los pacientes oncológicos de diferentes localidades de Navarra se tienen que desplazar frecuentemente a la capital para recibir su tratamiento. Intentando minimizar en todo lo posible los efectos adversos de la persona afectada y familiares. También hay que destacar el apoyo a través del voluntariado, los superhéroes sin capa, en donde más me identifico es la línea estratégica de prevención, dedicada a hábitos saludables. Donde en Navarra se desarrollan una serie de programas como las campañas de información y sensibilización, actividades y centros escolares y empresas, programas de rutas saludables, creación de espacios y nubo, talleres sobre alimentación saludable y talleres de meditación y yoga online, en donde puede visitar el aula acondicionada, desde donde se realizan estos talleres. Por último, destacar la labor de investigación, impulsando la innovación y descubrimiento de nuevos tratamientos. En Navarra tenemos campañas de prestación, venta de lotería y marchas contra el cáncer para la obtención de recursos de manera conjunta. Haciendo un flashback al año 2020 y visto desde ahora, me doy cuenta de que tanto en mi caso como en otras personas han descubierto que son más fuertes de lo que creían. Tenemos que asumir que la vida está llena de pérdidas, sin embargo, la alegría sigue presente. Hemos aprendido a cuidarnos un poco más e incluso a disfrutar de la soledad. Ante una situación de pérdida, tenemos varias reacciones posibles, como la negación de la realidad, la resignación y la aceptación. Tomando esta última, la cual nos llevará a valorar las pequeñas cosas y volver a experimentar la alegría. Tu ser querido habrá salido con éxito o sin otra opción que aceptar su marcha, pero no dudemos en ningún segundo que fueron atletas de la vida. Nos demostraron que hay que seguir superando los retos e ir disfrutando del camino. Encárgate de que la vida sea la protagonista. Vivámosla, vive el momento, sin pensar en el futuro y no tengas miedo. Lo que tenga que ser será. El tiempo que estamos aquí, disfrutémoslo. Somos luchadores contra esta enfermedad. Gracias. Gracias.